Mira la sala de operación, oh sí, tío Que tiene hasta restos de sangre Vete agachado para que no nos vean Cuidao que aquí abre una cámara Voy a echar un meo Está cerrado esto Hay doble ventana, tío Acabamos de entrar justo en la capilla y es bastante espectacular, la verdad. Me da muy mal rollo todo esto porque es que escuchan todo el rato voces. Es muy extraño. Si te fijas ahí está la caseta de seguridad. No sé si es el de seguridad entrar a... Vamos a ver, ahí tiene la caseta y se ve que esto lo limpia. Vale. Tenemos que ir a planta unidad endoscopia laboratorios esa, la planta menos uno. Se escucha la electricidad eh. Buah, qué chula de máquina tío. Joder. No, 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 no. Lleva el uniforme que es negro y eso tendrá unos 50 años o lo sé. Con ganas pero corto. Y va con un cubo. Y es que estaba yo pegamos la escalera y he visto pasar y yo digo que no mira, que no mira. Esto deberían de ser a lo mejor laboratorios. Vamos. Mira la sala de operación. Oh, sí tío. Qué chulada. Oh. Joder me con dios. Qué pasote tío. Qué pasote. Qué pasote. Qué pasote. Qué pasote. Qué pasote. Qué pasate. B muchas ventanas, como si pudiera haber gente para ver las operaciones de aquí, es que mira esta, la palangana y todo, que tiene hasta restos de sangre, aquí hay un montón de instrumentación médica, que sería la que usarían para las operaciones, y se ve que es muy, muy vieja, muy vieja, muy antigua todo esto. Vamos a ver si vemos más habitaciones. Esto es lo de las extracciones de sangre. Qué chulo. Esta zona es un poco extraña, porque está como iluminada. Vamos a ver si podemos encontrar el salón de arcos, que tiene pinta de ser bastante interesante. Guau, tío. Es un puto cine esto. Flipas, eh. Hostia, era enorme el salón de actos. Joder. ¿Te imaginas aquí dando clase, tío? Digo, los tíos han sentado su manos. Hombre, yo me dormiría fijo, ¿sabes? Yo también. Esto todo son laboratorios. Por aquí está toda la estructura que se cae. Las típicas arquetas para llevar corazones y órganos humanos. Aunque no sé si ahora está vacía. No lo imaginaba. Guau. Cómo mola esto. Aquí esto, llevamos como una especie de morgue. Que, bueno, no era morgue. Era como donde ponían el cadáver. Y ahí para dar clase, donde diseccionaban lo que es el cuerpo, para que la gente lo viera. Fijaros que esta es la perspectiva desde aquí arriba. Curioso estar aquí sentado, ver cómo abren un cuerpo, sacan órganos, los inspeccionan. Bueno, mira, aquí estaban como las clases que había. En esta sesión, por ejemplo, esta alobectomía en un fumador, tumor abdominal, distintos casos, para que los alumnos lo pudieran ver. Esto está lleno de puertas, eh. Esto sí que parece más una morgue de laboratorio, eh. Que la otra era como para dar clases. Tía, mira, eh. Que todavía hay aquí muestras. Mira, estos son también como para muestras. Pues es que lo curioso es que están aquí. Raro que hayan dejado todo esto aquí de, no sé, de la gente. Hay tanta cantidad de cosas que no sé qué es, ya cada sala a la que vamos. No son muestras, tú. Saca el cerebro. Del cerebro. Sí. ¿Por qué? Porque pone no sé qué de neuro o algo. Qué complicado es cogerlo con guantes. ¿Tú crees que esto es el cerebro? Esto es una neurología. Tiene pinta. Es que está lleno como... Está muy lleno de laboratorios, todo. Esto es lo más raro, sin duda, del hospital. Estamos en el área de cuarentena, según pone ahí en la puerta. Y es que aquí es como que tenían animales o algo así muy raro. O sea, por aquí parece como si hubiera pollos o algún tipo de ave. Y estamos en una sala donde se supone que había caballos. Y está lleno esto como de cuadras. Está ahí lo del pienso. Aquí hay como carteles de anatomía de la pierna de un caballo. No sé. Sin duda esto es como... Súper extraño, tío. Es que como enteran aquí caballos. Es que como enteran aquí caballos. La sala que encontramos de caballos, así que es verdad que hay aquí como un animalario. Porque hay un proyecto de reforma y ampliación. De hecho aquí está. Pero la verdad es que todavía no sé qué narices hace animales en un hospital. Y sobre todo porque la zona donde estaban era como que no cabía nada. Tiene que ser más que sale aquí mi cuerpo ahora. Por si que tiene que suelta la puerta a puerta. Vamos. Vamos por aquí. ¿Te imaginas que este es un pasillo subterráneo que se comunica con el otro hospital? No es mala, pero tío es muy largo esto. Es que claro, hay como distintos edificios fuera. Este es el que está abandonado, pero hay otros que no están abandonados. Pero están separados. O sea, están separados que son independientes. Pero este parece como si fuera un túnel para comunicar entre ambos, no sé. Es algo muy raro. Esto ya me queda loquísimo, tío. Calladísimo. Guau, qué misterioso, tío. Tiene que ir a dos, eh. No, no tiene el sensor. ¿Qué coño, tío, es esto? Hostia. Puto susto, tío. Con Dios. Bueno, estamos ya intentando buscar la salida. Esto es un laberinto, tío. Pues sinceramente yo creo que aquí llega el fin de la exploración. Ha sido un sitio que la verdad me ha sorprendido porque era más grande de lo que he pensado cuando albertas de fuera, no te imaginas todas las habitaciones que tiene aquí dentro. Me ha gustado porque tiene muchas salas muy interesantes, pero también se nota que a lo largo del tiempo hubo una temporada donde la gente a lo mejor se metía y hay algunas partes un poco destrozadas. Pero bueno, es un juego curioso como este edificio después de tanto tiempo permanece aquí olvidado, abandonado, pudiéndose aprovechar lo típico del mal gasto de dinero que hacen. A mí me ha gustado, Álvaro, no sé a ti. Ha estado bien. Así que choca y nos vemos en la próxima exploración que espero que sea igual de bien que esta.